Para mí es realmente un honor estar en esta mesa política con personas de vasta experiencia como Javier que hace 18 años que está como Edil y más en política Juancito por supuesto con su currículum de cargos, de obras y Juan Justo ni hablar porque las obras respaldan los dichos a veces solamente se habla pero no hay respaldo Hoy Florida se encuentra en un momento en el cual tenemos la gran posibilidad de luchar por la diputación y les digo sinceramente si sale Pablo Lanz, si sale Juancito Amaro, si sale Walter Hugocito no me importa lo que me importa es que el partido Colorado recupera la diputación en el departamento y para eso tenemos que estar unidos para eso tenemos que entender que una persona que no quiera votar a mí pero sí a Juan o a Walter Hugo o a Pablo Lanz digamos que sí que voten Colorado